Bien, ¿qué pasa familia? Seguro que muchos de vosotros más de una vez habéis pensado en mejorar la potencia de vuestro ordenador Que os vaya mejor, que os tire bien los juegos, que os tire bien, básicamente, el ordenador Que os vaya bien, que os fluya Y hay muchos que conspiráis sobre que tenéis que compraros mucha RAM Otros se conspiran sobre que hay que comprar muchísimo un procesador, pero RAM nada Y bueno, la verdad es que ni para un lado ni para el otro Es verdad que el procesador obviamente va a ser más importante Pero a mí, por ejemplo, hubo una época en la que en mi cabeza, mi ordenador solo quería comprarle RAM y RAM y más RAM Porque tenía muy poca y maniáticamente le quería aumentar la RAM Pero en verdad, eso muchas veces asimilamos RAM como más velocidad Y no, no es así, la RAM simplemente es para mantener las aplicaciones más abiertas, para tener más aplicaciones abiertas Que es verdad que si tiene muchas aplicaciones abiertas y no hay suficiente memoria volátil Pues se satura y el ordenador se te redentiza Pero bueno, yo voy a enseñar el truquillo de feeling vivo, que es súper sencillo, ¿vale? Y quiero que veáis un poco primero las características de mi ordenador Como veréis, tengo un dual core de 2,60 GHz Como muchos diréis, ¿cómo mierda editar los vídeos con esa puta mierda? Para que veáis, hago magia Me tengo que comprar uno ya, pero bueno La verdad es que no tengo un duro El truco se basa básicamente en darle control al suprimir Y irnos a iniciar al administrador de tareas También podéis iniciar al administrador de tareas de varias formas Pero bueno, a mí esta es la que más me gusta Control al suprimir Y ahora aquí, como siempre veréis, se saldrán primero las aplicaciones Pero nosotros vamos a ir al apartado de rendimiento Y aquí, como veréis, el uso de la CPU ahora mismo pone que está usando el 100% O sea, ahora mismo mi CPU está petando, está petando Y tan solo estoy grabando, solo estoy grabando y mi CPU ya está como Y el uso de la RAM, como veréis, está básicamente por la mitad Por lo cual yo ahora aquí lo que necesitaría es un procesador mejor ¿Y cómo sabéis si necesitaréis más RAM? Pues básicamente lo mismo Si veis que la RAM os va al 80%, al 100% Cuando hagáis una actividad cotidiana que soléis hacer siempre Por ejemplo, cuando abrís un juego y os veis que la RAM Entréis a administrador de tareas y las veis ahí a tope Pues tendréis que ampliar la RAM ¿Y cuánto ampliamos? Pues se recomienda siempre ampliar el doble Si tenéis 2, 4 Si tenéis 4, 8 Si tenéis 8, 16 Si tenéis 16, pues ya 32 Por eso siempre que tengáis la RAM al tope Porque no os pongáis ahora aquí, abrís 20.000 ventanas Y decís, ¡Ah! Me tengo que comprar más RAM Si no, algo que soláis hacer no es de normal Y yo obviamente me tengo que pillar un procesador ya No, porque vamos, está esto para el retiro ya El ordenador se me ralentiza muchísimo Y no me procesa bien la verdad Y así es sencillo Simplemente con el administrador de tareas Podemos averiguar si que necesitamos más Si procesador o RAM Simplemente fijaros a cuánto rendimiento va vuestro procesador o RAM Y cuando veáis que va saturado Eso es lo que tenéis que ampliar No porque digáis, le pongo más RAM y me va a ir mejor Yo ahora mismo me sería absurdo ponerle más RAM antes que el procesador Porque el procesador ni va a poder cargar con las aplicaciones Por lo cual no va a poder ni abrirlas para ocupar la RAM Eso hay que tenerlo muy claro Y una vez todo eso, ya sabéis facilísimamente Que queréis que necesitáis aumentar Sin desperdiciar dinero en vuestro ordenador Así que nada, si te ha servido de duda Pues dejad un like así por aquí Suscríbanse para comunirse aquí todos juntos A la comunidad de hermanos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!